Hola, bienvenidos al canal. Anteriormente os conté que Tidal con un DAC más el sistema Android no funcionaba correctamente, pero después de un tiempo he vuelto a hacer las pruebas y para mi sorpresa funciona muy bien. Puntualizar que no he actualizado mi DAC tiene el mismo firmware de siempre. Quien sí ha debido actualizar ha sido Tidal. Y eso es una gran noticia, pero hay un detalle importante que debéis saber sobre la detección del MQA en según qué dispositivos. Y es que los usuarios han reportado que para que su DAC detecte correctamente el MQA, el volumen del dispositivo tiene que estar al 100%. Es decir, si bajas un poco el volumen, el DAC deja de detectar el MQA. Así que vamos a hacer una serie de pruebas para que veáis en qué punto está Tidal en Android, teniendo en cuenta el tema del volumen. La primera prueba que vamos a hacer va a ser con una tableta Android. Conectamos el DAC. Aquí nos dice que si audio o player pro le decimos cancelar y cuando entramos en Tidal, aquí sí que nos dice que Tidal, eso es una buena noticia que nos reconozca el DAC. Si Tidal quiere acceder, le decimos que aceptar. Ahora simplemente vamos a poner un álbum, por ejemplo este. Y como podéis ver, sí que ha detectado el MQA que está a 96. Perfecto. El tema del volumen aquí por lo menos no afecta en Android. Como podéis ver, no lo tengo a tope, pero vamos a coger otro. Por ejemplo, cogemos este de aquí. Fijaros, 192. Funciona fantásticamente bien. Y ahora vamos a poner otro que a lo mejor tenga menos calidad. ¿Veis? Ahora este nos dice que está a 44. Volvemos a un disco que esté a más calidad. Y este está a 96. Con lo que el Tidal en Android ahora sí que podemos decir que funciona correctamente. Vamos a hacer la prueba del MQA en un ordenador para que veáis cómo cambia la cosa. La siguiente prueba que vamos a hacer va a ser a través de un CD MQA con un ordenador, el programa MusicD y el DAC conectado a través del USB. Pues nada, una vez que insertamos el CD, pues vamos a darle el play para que veáis lo que ocurre. Como podéis ver, sí que nos está sacando el MQA correctamente, pero lo que os he comentado antes, hay que tener cuidado con el volumen. ¿Qué pasa si el volumen ahora lo tengo al 100%, como podéis ver? Pero ¿qué pasa si lo bajo un puntito? Pues fijaros, me quita el MQA, o sea, ya no lo está detectando. Entonces esto quiere decir que tienes que tener siempre el volumen al 100%. ¿Habéis visto? Vuelve a aparecer. Esto la verdad es que es un comportamiento súper extraño y que va a depender de cada dispositivo que el MQA lo detecte bien o mal. Pero sí que es curioso y esto lo han reportado muchos usuarios, que tienen que tener el volumen al 100% porque si no, fijaros, no hay manera. Pues nada, vamos con la siguiente prueba. Como podéis ver, aquí tengo dos de los mejores streamers de audio del momento en relación precio-calidad, que son el Win Mini y la versión Pro. Os tengo que informar que la detección del MQA en estos dispositivos va relacionado con el tema del volumen que hemos visto anteriormente. Así que tendréis que tener en cuenta este curioso detalle de tener el volumen a tope para una correcta detección del MQA. Afortunadamente, los desarrolladores del Win Mini como de la versión Pro han tenido en cuenta este detalle del volumen para una detección correcta del MQA. Y lo podéis encontrar aquí en Ajustes, en Audio Settings, en MQA Beta. Y aquí, no sé si lo podéis leer, pero te dice que para una detección correcta del MQA, automáticamente ellos lo que hacen es que el ecualizador lo desconectan, el modo mono también lo desconectan y el volumen, que esto es la parte conflictiva, lo tienen a tope. Es decir, aquí por ejemplo, Fisic Volume Output. Pues como podéis ver, lo tengo activado. Que tú manualmente lo puedes desactivar, pero si lo desactivas, tienes que tener en cuenta que el MQA no lo va a detectar. Entonces tienes que tenerlo, esto, siempre encendido. Igual que en la versión Pro. Aquí, como podéis ver, en Audio Settings, aquí os dice lo mismo. Ecualizador apagado, el modo mono en off y el volumen a tope, como podéis ver. Pues nada, es un detalle curioso el tema este del MQA, pero en fin, si queréis que os lo detecte perfectamente, tendréis que tener el volumen a tope. Pues nada chicos, esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!